Hildebrand en sus 13 edición número 681 destino manifiesto cuando el perú vuelva a ser un país la delincuente que ahora nos gobierna será juzgada y sentenciada pasará en prisión lo que una judicatura desinfectada decida y su lista de crímenes será enumerada prolijamente a la hora del fallo responsabilidad crucial en el asesinato de 49 peruanos que se manifestaban en contra de su gobierno enriquecimiento ilícito a costa del dinero público cohecho obstrucción a la justicia falseamiento de declaraciones juradas lavado de dinero incremento del presupuesto del gobierno de ayacucho como contra prestación a los sobornos recibidos si a eso añadimos la deshonra de la institución presidencial la vergüenza que produce verla y escucharla el espanto que suscita su miseria moral y su capacidad para mentir tendremos el cuadro completo cuando el perú vuelva a ser un país el congreso de lampa tendrá que rendir cuentas cuántos de sus forajidos y forajidas pasarán por el procesamiento penal por haber sido lobistas pagados del crimen en sus diversas modalidades cuántos de sus mochas sueldos de los autores de leyes con nombre propio de los financiados por la minería ilegal tendrán que sentarse en el banquillo ojalá que sean todos los que deban estar allí y ojalá que se les obliga a devolver lo que robaron cuando el perú deje de ser este país malparido que se resigna las calles volverán a ser el plesbiscito la democracia andante la libertad que se reclama y recupera gritos y tendremos que ganar no hay opción o es eso o aceptamos que somos menos que siervos de un gobierno dirigido por el lumpen porque digámoslo de una vez no es que este sea un régimen de izquierda o derecha de tal o cual marca ideológica de tal o cual tendencia este es un régimen basura invicto de ideas castrado de doctrina vacío de toda esperanza este no es un gobierno es una banda a la deriva de fujimori podía decirse que era un ladrón y un asesino y al mismo tiempo que tenía un chogunato en la cabeza un modelo autoritario y conservador que defender una cierta política fiscal un modo prebendario de entender a la economía alias presidenta de la república carece de todo propósito vive el día a día en la dulce nemblina de su frivolidad y sabe que quienes la blindan son semejantes suyos carne de presidio cuando este sea un país adecentado la derecha ladrona y balbuceante se asustará otra vez y la izquierda borrada hoy del mapa se aparecerá de nuevo con su cara de adán cornudo si triunfa la gente no habrá que agradecerles ni a la derecha ni a la izquierda le agradeceremos a nuestra capacidad de sentir asco de levantarnos como el himno que nos quitó un ladrón de decirle no a la peste que nos persigue desde que fundamos la república el nuevo país que me imagino vendrá de la ira y tendrá que ser un ejercicio del higiene vendrá de las provincias maltratadas por lima y por sus gobernadores indignos vendrá de una fatiga de 200 años y de un fracaso igual de viejo tendrá que ser también una opción que huya de los radicalismos fáciles y reúna a la gente alrededor de una gran causa revolucionaria la de la limpieza en la gestión pública necesitamos un bolívar me refiero al jabón una cruzada nacional de pulcritud un aguacero de lejía que caiga como maná del cielo necesitamos dejar de ser a cagarruta escucho a esta señora que finge gobernar y me digo qué fue lo que hicimos tan mal la respuesta es sencilla muchas cosas entre ellas está la principal permitirnos que la pizcaresca que es una vocación nacional lo impregnar a todo el resultado es este país donde a la gente se la quiere obligar a acatar la inmundicia tenemos que salir al balcón y lanzar la nueva proclama de la independencia necesitamos un san martín me refiero al jabón viernes 12 de abril del 2024 de césar gildebrandt en la voz del sorzal andino